bien señores en el vídeo de hoy les voy a estar mostrando cómo recondicioné los amortiguadores de mi proyecto mazda 929 versión rx4 vamos con eso ya me quedé trabajando un momento en el tema de los amortiguadores este lo estuve revisando, se fijan la verdad es que baja muy fácil y no se devuelve por lo tanto lo que estuve haciendo estuve revisando bien lo que dice el fabricante con respecto a estos amortiguadores y yo estuve trabajando en éste se le saca este cubre de polvo y yo éste ya lo abrí y lo rellené y se fijan éste estaba en peor condición que el otro y éste se devuelve ya fíjense se dan cuenta y bueno le eché más líquido el que tenía que echar el manual dice que hay que echar 275 centímetros cúbicos así que voy a estar haciendo bien la mantención solamente quería ver cómo quedan trabajando la verdad es que quedan bastante quedan como no la verdad es que quedan como no cómo se hace esto bueno trae una bolilla ahí ya esa bolilla yo la golpeé un poquito para soltar y después con una llave esta de de meril angular van soltando esta bolilla ya y se suelta y una vez que nosotros soltamos esta bolilla nos permite poder rellenar obviamente con aceite y esta bolilla además trae un reten ya hay que verificar que no pierda por ese reten yo justamente lo llené por eso para ver que no perdieron el reten ya en el caso de que el reten pierda lo que hay que hacer aparte de rellenar es cambiar obviamente el reten ya ahora yo no sé si será tan fácil encontrar este reten porque no es un reten muy común que digamos pero yo me voy a hacer el reten yo me voy a hacer el ánimo estos días y no es cierto voy a revisar si existe como repuesto se nota bastante bien el reten verdad que van puesto dentro de esta bolilla que funciona también como seguro y lo que hice finalmente fue rellenar con aceite que hay adentro ahora también está la posibilidad si no llega a encontrar este reten me di cuenta con el otro amortiguador que estuve trabajando voy a dejarlo sacadito por momento que algunos traen botellas adentro ya estos son los originales japoneses los otros los que estaba trabajando yo ya estaba acondicionado ya esperamos un momento me encontré con esto ya ya este fue el amortiguador que estuve soldando no sé esto lo desarmé también venía con esta bolilla ya que va ahí cuesta ahí ahí perdón ahí está la bolilla y trae trae este trae este esta botella ya bueno que también está bastante mala ya y esta no tiene mal tensión ya esta se reemplaza ahí está el código por si a alguien le interesa dice monroe madine brasil mc82383096 ya por si a alguien le interesa si ya lo he hecho entre ese número que sirve como para colocarlo aquí adentro queda justo ahí ¿no cierto? y va con esta con esta bolilla ¿cierto? y va y bien en el vídeo anterior estuvimos haciendo la modificación ¿no cierto? de las bases inferiores de nuestros amortiguadores para poder bajar la suspensión sin cortar los espirales ¿ya? lo que vamos a estar haciendo a continuación es el reacondicionamiento ¿verdad? o la mantención a estos amortiguadores ya que según lo que indica el fabricante estos amortiguadores tienen mantención así que lo que vamos a estar haciendo es verificar que al rellenarlos ¿no cierto? cumplan con nuestras expectativas ¿verdad? porque en estos momentos están súper flojos y lo primero que vamos a hacer para eso es sacar estas bolillas con tuertas que están acá ¿no cierto? con retén ¿verdad? para poder acceder al housing del amortiguador y así poder rellenarlos ¿ya? yo estos ya los solté ambos y para eso me hice de esta herramienta que es un perno ¿no cierto? con el cual le di la siguiente forma no sé si enfoca ahí la cámara ya le di la siguiente forma para apoyarme ahí y poder golpearlos ¿ya? se golpea un par de veces hasta que suelte y luego una vez que ya los tenemos sueltos lo que hacemos ¿verdad? es con esta llave irlos girando hasta poder sacar por completo la bolilla ahora lo que vamos a estar haciendo es sacar la bolilla, botar el aceite viejo, rellenar con aceite nuevo y ver cómo quedan nuestros amortiguadores después de reacondicionarlos vamos con eso ya saqué el aceite ya está bastante degradado por lo que se ve ahí y lo que estuve buscando ¿no cierto? con respecto a lo que es la mantención de los de los amortiguadores lo que más recomiendan es ocupar un aceite 20-50 ya yo voy a estar ocupando este premium de Baboline ¿no cierto? un SAE 20-50 ya un bastante buen aceite es el que voy a estar usando me voy a quedar rellenando ahora y les muestro cómo quedan ¡Gracias! 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 Ya termine de rellenar ambos amortiguadores La verdad es que quedé bastante contento con el trabajo final de estos. Cuesta. Ya quedaron bien buenos. Y nada, voy a estar llevando ahora unos retoques finales y luego les muestro cómo quedaron. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!